La bestia ha sido revelada desde las tinieblas. Ya sabemos cómo es el diseño de Sony en la película. O al menos el que podría ser el diseño casi final, porque lo que se ha filtrado, porque se ha filtrado y es oficial, o sea, esta vez no son fanmates ni cosas de estas, son artworks, de que es el aspecto que va a tener, y una especie como de trailer, hay algún fotograma ahí de un trailer que tampoco podría ser la versión final, ¿no? O sea, hay cosas por ahí que, bueno, pero vamos, la mejoría yo creo que sí que la va a ver, va a ser ínfima. Esto ya es lo que vamos a ver en pantalla. Y mamma mía del amor hermoso. Bueno, vais a ver que es un vídeo cortito, porque así está malita, y hemos tenido problemas técnicos, se nos ha perdido la tarjeta que tenía más capacidad, no sabemos dónde ha ido, y estamos con una de menos capacidad. Sí, no podemos grabar vídeos tan largos porque no caben. Hasta que aparezca, pues no eso. Y aparte, pues bueno, yo creo que esto tampoco... Había que es un tema que había que tratar, sí o sí, el tema de este diseño de la película. Pero tampoco hay que extenderse demasiado, porque ya hemos comentado más o menos en vídeos anteriores lo que nos ha parecido este diseño y demás. Pero bueno, yo creo que tú... Porque aquí ha habido una división absoluta. Gente que se ha ido a un lado, gente que se ha ido a otro, y tú eres de las que has dicho... Bueno, no está tan mal. Sí. A ver, cuenta. A ver. Yo entiendo que ahora mismo probablemente se esté llevando las manos a la cabeza y se va a ir diciendo, pero por Dios, sí, es horrible. Sí, sí, es horrible. Pero yo lo veo como algo alternativo. Y como algo alternativo, como simplemente el criaturita del bosque, me parece mono. Bueno, teniendo en cuenta lo que se intuía en el tráiler, en el póster, este teaser que enseñaron, con esos músculos tan marcados y tal. Esos ojos de aceituna. Aparentaba que iba a ser mucho más horrible de lo que finalmente es esto. No está muy alejado de lo que eran, por ejemplo, las versiones de película de Alvig y las ardillas, una cosa así. Que bueno, como criatura aparte, no me parece tan feo. Incluso en algunos momentos me parece mono, la verdad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es lo que creo que está bien o está mal hecho respecto al diseño de Sonic. Que ahí sí estoy de acuerdo con que es un grave error lo que se ha cometido. Sí, y se ha cometido este error por parte de Paramount, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, que básicamente ha pasado por encima de Sega totalmente. O sea, sabemos por declaraciones que hay que Sega ha intentado aconsejar a Paramount a lo largo del desarrollo de la película y Paramount ha pasado olímpicamente de ellos. Y diréis, bueno, que ya lo podemos complicar alguna vez, pero lo explico rápido. Diréis, bueno, pero Sega tiene el poder de frenar esto si no quiere lo que sea y tal, porque la licencia es suya. No se puede hacer por lo que pasó. Porque aquí hay una circunstancia diferente y es que Sega nunca trató con Paramount, no le vendió la licencia a Paramount. Se la vendió a Sony. Sony Pictures. Sony Pictures. Y Sony Pictures se fue a la porra o tuvieron problemas y tuvieron que vender un montón de licencias que tenían. Entre ellas, la de Sony. La película de Sony. Y la compró Paramount. Entonces, claro, si Sega tenía el acuerdo que fuera o el diseño conceptual de lo que fuera con Sony, pues eso ya no cuenta porque ahora va a ser lo que diga Paramount. Y Sega lo único que puede decir es oye, hacerlo así o asá. No, nosotros ya tenemos la licencia, nosotros ya se la hemos comprado a Sony y vosotros, pues ahí estáis. O sea que no pueden hacer nada. Hombre, como dueños de la IP original sí podrían retirarlas, pero no sería un buen movimiento a nivel empresarial. Poderse se puede, pero están atados. Porque claro, en el momento que Sega llegara y dijera, no, mira, esto se cancela. Esto es horrible, esto nos va a perjudicar. Esto se cancela. Primero que se quedan sin la película en sí. Es decir, se quedan sin lo que fuesen a ganar. Porque bueno, sí, claro, es horrible y todo lo que tú quieras, pero no se sabe lo que va a recaudar. A lo mejor a la gente le hace gracia, a los niños le gusta esta especie de osito de peluche azul y recauda de la hostia. Pues todo ese dinero es dinero que iban a perder. Y no solo es dinero que iban a perder de ahí, sino que Paramount les iba a demandar por retirar esa licencia. Una vez ya con la película hecha, con toda la promoción hecha, con todo el tema. Y claro, eso serían millones de pérdidas para Sega. Sería un palo bastante gordo. O sea que yo creo que, como ya hemos contado aquí antes, yo creo que en Sega están así, esperando que pase el chaparral. Yo no creo que estén así. Que sea lo que tenga que ser y dicen, mira, si sacamos algo de dinero y no nos fastidia mucho la IP, vamos que chutamos. Yo no creo que estén así. Yo creo que yo lo veo como algo positivo. Aunque a lo mejor en el Sonic Team en Japón no estén contentos con el diseño en sí, en general el proyecto yo creo que sí que lo están apoyando. Porque hay que tener en cuenta que esta película... Es que no les queda más remedio. No es que no les quede más remedio. Es que esta película va a un público distinto al fandom de Sonic habitual o a los que conocen ya a Sonic. Va dirigido a un público completamente nuevo. 100% nuevo. Gente que no conoce a Sonic o que el recuerdo que tienen de Sonic es muy lejano de los años 90. Pero es que esto no tiene absolutamente nada que ver con el Sonic de los años 90. No tiene absolutamente nada que ver, pero es lo típico. Va dirigido a los niños pequeños. Y a los padres de estos niños pequeños. Va dirigido a los niños pequeños. Va dirigido a los niños pequeños y al padre o la madre de algún niño pequeño que dijera a Sonic ¡Ah, sí, yo jugaba eso de chico! Vamos a llevar niños. Pero que no se recuerden de cómo era Sonic. Esa gente... Solo que se acuerdan que era un bicho azul. Esa gente, por mucho que tenga un vago recuerdo, ve rápidamente que no es igual. O sea, a esa gente no la vas a engañar. Ya digo, hacer una película para niños o para que lo lleven los padres que no saben de qué va la cosa. Se ve la típica película de muñequitos y ala, se meten ahí a ver. Pero es que incluso a los que sí los reconozcan no creo que les importe mucho porque ninguna de las películas de animación de franquicias clásicas que se ha hecho tampoco han respetado mucho el diseño de los originales. Sin embargo, han ido a ver a los niños y los padres han llevado a verlos y no te digo que no se den cuenta pero no le han dado mucha importancia que sea distinto. No recuerdo otro caso como este. Y además, que te veo... No, yo ya sé que no es exactamente el mismo caso porque nunca ha sido tan radical el cambio. Pero, tampoco te creas tú que alguien que jugó a Sony cuando era... O que incluso ni lo jugó que le sonaba de ver a lo mejor los dibujitos de la tele o una cosa de esas. ¿Eso serán cuatro personas? No, son cuatro personas. No son cuatro personas. Que no. Bueno, que... A ese tipo de público no creo que le va a importar mucho que este Sony sea diferente. Cuatro entre comillas. Que luego nos tomamos las cosas como literal. Y no son cuatro. Pero son cuatro entre comillas. Es ese público. Es una parte del público que no viene a cuento. Y yo no creo que Paramount haya pensado en eso. Paramount no ha pensado realmente ni en qué es Sony ni cómo es Sony ni qué gente entiende Sony ni qué gente le gusta Sony. Simplemente ha dicho es un bichito mono azul. Esto le va a gustar a los niños. Vamos a hacer un diseño mono para los niños y punto. Sí. Y se acabó. Y yo estoy seguro de que en Paramount no se esperaban esta reacción de la gente y todas estas críticas negativas. Yo creo que están un poco como así. Y Sega simplemente como no puede hacer nada porque es que va a hacer. Imaginaos que sale Sega y dice Sega no apoya el diseño de Sony que en la película. Hombre. No sería cancelarla pero ya sería un problema. O sea, ellos mismos estarían tirando piedras. Sega va a estar calladita. Punto. Y si tiene que promocionar obligatoriamente lo va a hacer. Pero no porque ellos estén de acuerdo con el diseño o lo que sea. Ya fueron Weber y Zuka y todos estos a hablar con Paramount. Para asegurarse precisamente que lo respetaban. Que ojo, hay una cosa curiosa en este diseño y es algo que parece que nadie se ha dado cuenta. Yo entiendo que las imágenes pues centran toda la atención y el horror. Pero en una de las imágenes se ve a Sonic que por cierto están imitando artworks de Sonic de toda la historia de diferentes juegos incluso de Sonic 2006. en una de las imágenes se ve uno de estos artworks y se ve la descripción de Sonic. se ven textos y se ve la descripción de Sonic. Curiosamente esa descripción de Sonic está bien. Entonces dices bueno estéticamente está claro que no pero si se hubieran si se hubiera tenido a esto esta descripción del personaje que es la que le haya pasado SEGA y tal o lo que sea a lo mejor por lo menos nos libramos de esas cosas esas teorías que decían del niñato borde yo que sé esas cosas que flotaban por ahí y a lo mejor oye aunque sea un pequeño monstruo azul en el fondo sigue siendo Sonic quien sabe veremos a ver yo por mi cuenta ya lo dije cuando salió el diseño yo estoy hasta aquí hasta aquí por no decir más allá estoy hasta aquí porque lo que veo veo esto y veo que hace la gente se van unos a un lado se van otros a otros gente que antes no le gustaba le dice ah pues me parece muy mono me gusta mucho incluso he visto gente diciendo que le gusta más que el aspecto que tienen los juegos y luego ves a gente que se va al otro extremo es lo peor es el fin la hecatombe Sega se ha cargado a Sonic aunque no sea un diseño de Sega esto es de Paramount es un diseño de Paramount siempre se va cada uno a un lado hacen los dos bandos y yo de estas cosas estoy harto porque siempre estamos igual pasa cualquier cosa se hace un diseño se hace una línea alternativa se saca un juguete se saca un Sonic mezclado con crossoverado con Hello Kitty pase lo que pase pum pum y armar el pollo entonces yo estoy harto ya de estas cosas y lo que he dicho es no me voy a posicionar ni a un lado ni al otro como siempre siempre pasa lo mismo estas cosas llegan se desata la tormenta se arma el pollo durante meses pasan y luego ya nadie se acuerda X años después nadie se acuerda salvo a lo mejor cuando llega la hora de tirar mierda porque hicieron esto y aquello y lo demás allá entonces estamos siempre igual nos ha pasado con Boom nos ha pasado con los últimos diseños cuando hicieron el de Sonic Adventure ¿cuántos años nos hemos pasado con el Green Ice? muchos todavía sigue coletando ¿los párpados azules? todavía sigue coleteando ese tema o sea ¿cuántos años nos hemos pasado con estas cosas? ya lo sabemos todo en cuanto le hacen así a Sonic y le cambian una púa se arma un pollo tremendo pues bueno yo creo que aquí no sé si habrá será el caso pero dices pues nada de perdidos al río por lo menos así cuando le cambien mañana una púa a Sonic a lo mejor la gente ya ha aprendido a quejarse con motivo ¿no? aquí sí hay motivo para la queja porque cambia excesivamente el personaje pero por lo menos se quejarán cuando le hagan eso no cuando le cambien un detallito o le pongan un pañuelo o cualquier gilipollón ¿no? pero ya sé que no aquí vamos a seguir igual pasará la película se mantendrá el diseño moderno pasado mañana llegará SEGA y dirá ay pues en este juego Sonic lleva unas zapatillas azules porque la historia del juego ¡ay! ¡en fin! ¡la destrucción! ¿cómo puede ser? pero es que está explicado que ¡no! ¡la muerte! y pasará otra vez lo mismo ¿verdad? bueno yo creo que va a seguir así pero volviendo al diseño este particular es lo que estaba intentando decir antes como está dirigido a un público totalmente distinto yo creo que no se han parado a pensar en este público tradicional de Sonic que si la alteran una púa se vuelven locos están pensando en ese tipo de público en el que le gustan las películas de Sirius Pitufo Alvin y las Ardillas Scooby-Doo este tipo de cosas y es de ese estilo y la han modificado para que sea de ese estilo el problema que le veo yo es que estando en ese estilo han perdido unas señas de identidad importantes y eso es un problema de reconocimiento de la marca porque hay cosas en el diseño de Sonic tanto en el clásico moderno y las multitudes de diseños que se han hecho para spin-offs distintos para series de animación cómics etcétera etcétera hay algunas cosas que siempre se han mantenido y son la seña de identidad del personaje uno obviamente es el color azul que eso se ha mantenido dos es la forma de los ojos y eso no se ha mantenido en este diseño no queda mal como lo han hecho pero no se ha mantenido y la silueta de los ojos en mariposa en oscuridad y tal que eso es lo que suele usarse mucho en general para Sonic aquí no lo han respetado eso ya es muy atrevido haberlo hecho así y es innecesario porque sinceramente es algo que podría haber funcionado perfectamente tal y como es en una película a lo mejor no tan abierto pero si como lo han hecho de que le han puesto por aquí pelito blanco pues en vez de pelito que hubiese sido lo que es ojo normal podría haber funcionado pero vamos dentro de lo que cabe bueno de hecho hay rediseños por ahí de fans sobre este encima de este diseño que tocando cuatro cosas mejora una barbaridad el tema y son cosas como esta que dices que en los ojos son las señas de identidad del personaje una es eso lo de los ojos dos los guantes ¿a quién se le ocurre quitarle los guantes a Sonic? de los guantes se ha cajado hasta Naka es que es una seña de identidad ya no solo de este personaje sino en general de todo personaje cartoon de esa época los guantes blancos hasta Mario lleva guantes blancos todos los personajes de ese tipo Félix el Gato Mickey Mouse Mario Bob Bunny todos llevan guantes blancos y es una seña de reconocimiento una seña de identidad y a Sonic en la película lo que le han hecho es que le han puesto sin guantes pero resulta que la patita es blanca la manita que no tiene sentido que no tiene ningún sentido tendría más sentido que le hubieran dejado la mano de color azul o lo que fuese la verdad eso es una cosa que es un yo creo que también es un poco atrevido pero bueno pase para mí lo que resulta más sangrante es el tema de los zapatos el tema de los zapatos porque es una de las señas de identidad más importantes por no decir la más importante del diseño de Sonic que son sus zapatos rojos pasados en las gotas de Michael Jackson con la banda blanca en medio hay mil variaciones de sus zapatos pero todos se mantienen que son rojos con bandas blancas o con una presencia grande blanca bueno todos no si los Sonshaw por ejemplo no tiene la banda pero tiene las herillas pero también tiene las líneas blancas tiene una presencia blanca y este tiene una presencia blanca que es el logo de Nike pero es muy pequeña el problema con eso es que el logo de Nike no es negro es lo que se han visto no es blanco seguro el problema es que las zapatillas evidentemente son algún tipo de publicidad o de acuerdo que tienen con Nike para vender esas zapatillas lo que dices vale me parece muy bien pero es que Nike ya está vendiendo unas zapatillas de Sonic que se parecen infinitamente más a las de Sonic que son rojas con la suela blanca y la raya blanca dice si Nike ya está vendiendo unas zapatillas de Sonic que se parecen más a las de Sonic ¿por qué cojas unas zapatillas normales rojas y las se las pones ponle las otras no tendría más sentido tendría más sentido pues ese es el absurdo que han hecho eso es el problema que yo le veo y sin calcetines encima y sin calcetines que chirría muchísimo verlos sin calcetines parece un guiri de estos que van por la playa los tobillos al aire es muy raro la verdad no pero bueno yo entiendo lo que están intentando hacer en algunas cosas me gusta en otras no pero sí que le veo lo fallo clave de lo que es mantenimiento de la marca y del reconocimiento de la imagen y eso yo sí creo que puede traerle problemas lo que a lo mejor que la cara sea más osito que sea más peludito y tal no porque eso no lo debe eso no creo que su público objetivo que son niños y padres de niños que a lo mejor les suena el nombre de Sony van a ir y quiera acordarse de que era diferente lo de peludo es algo que de hecho está bien y ya lo estaban haciendo en el diseño aquella de la película de fans aquella también era peludo y de hecho Sega en Sony 2006 Sega a medida que iba haciendo el personaje cada vez más realista con gráficos más realistas le iba poniendo pelo lo que pasa es que a la gente parece que le rechinaba y a partir de cierto momento volvieron digamos al plástico volvieron a hacer a Sony de plástico porque había gente que no le gustaba ese pelo pero lo lógico era haberlo hecho cada vez más más así más realista de quien tira por lo máximo realista y tiene ese pelo se ven esas púas finitas formando las púas grandes que es como estaría hecho Sony porque Sony no es una sierra sino que estarían las púas suyas peinadas de tal forma que forman otra una especie de sierra bueno pues eso sí lo han hecho bien pero yo creo que es de las pocas cosas que han hecho bien y luego el cuerpo yo veo a ver dices no es que le han proporcionado porque Sony siempre ha sido cabezón mira te puedo poner ahí el ejemplo del Knuckles de Sony Boom porque ahí sí lo hicieron proporcionaron el cuerpo y los brazos con respecto a la cabeza el Knuckles siempre ha tenido un melón bastante notable de siempre entonces el diseño de toda la vida tiene el tamaño de Sony pero es que tiene casi más cabeza que Sony porque tiene las púas así para abajo bastante grandes entonces digamos que se le han proporcionado pero aquí es que no es lo que dices tú no es que no está bien proporcionado está como raro de hecho no sé cómo decirlo o sea parece un tío disfrazado con una cabeza de estas grandes de parece esto de un gigante encabezudo exactamente parece el típico traje este de los eventos lo que sea promocionales y tal que tiene un cuerpo enorme intentando cubrir el cuerpo de la persona que va dentro y luego tiene unas mallas azules para brazos y piernas y luego una cabeza de Sony que hay puesta pues eso es lo que parece un tío disfrazado de Sony pero bueno yo es lo que te digo yo solo veo apropiado al público el que va que chirría chirría mucho que lo podían haber hecho mejor por supuesto pero desde luego está claro también lo que van buscando ya no solo los niños o lo que sea y tal sino que bueno pues tú sabes cómo funcionan hoy las cosas jiji jaja los memes ya he visto yo gente decir que va a ir a verla y gente que ni de coña habría ido a ver una película de Sony pero porque se van a ir a reír van a ir en grupito en plan cachondeo como fuimos a ver nosotros la de Pixels que era una película para ir a ver en grupo para cachondearse pues ya ves a gente diciendo que van a ir a eso y van a ir a los memes y al jiji y al jaja pues es lo que va a pasar yo no sé si eso no creo que sea beneficioso para la franquicia pero es lo que están buscando pero luego lo que están buscando que la gente vaya pues unos pensando que mala es vamos a ver la que mala es y otros diciendo pues vamos a llevar a los niños y eso es lo que se va a juntar en los cines niños y gente buscando memes y a base de esto y de aquello de donde más allá tener cuidado porque puede hacer una taquilla bastante gorda y ya se oyen por ahí cosas y es posible si tiene éxito mirad las películas de Resident Evil que de pie a secuelas yo creo que esto solo va a ser la punta del iceberg yo creo que va a dar pie a secuelas yo estoy seguro de que al final de la peli vamos a tener alguna típica escena que de entrever aunque luego no lo hagan pero ellos lo van a dejar ahí alguna típica escena que de pie a una secuela seguro y espérate que dentro de 10 años no sigan sacando películas de estas y pues te venga la gente y te diga ay como molan las películas de Sonic que son mejores que los juegos eso puede pasar ha pasado con Resident Evil ¿verdad que sí? sí hijo sí y las películas de Resident Evil es evidente que su fidelidad a la franquicia es más bien nula intenta coger cosas de aquí y de allá pegarlas ahí como les da la gana a veces de la forma más cutre posible pero lo de las películas de Resident Evil llegó a ser tal disparate que ni siquiera respetaban su propio canon la última película no encaja sobreescribe cosas de la propia serie ya llega a ser un disparate como saga de películas ya no que sea fidelidad entonces aquí pues no sé ni lo que nos vamos a encontrar lo mismo en la cuarta película resulta que el Tom este nunca existió y Eggman es el padre de Sonic o yo que sé se inventan cualquier película de estas pero vamos ya os digo que esto es el principio yo creo que va a haber más secuelas porque yo creo que como mínimo va a recaudar para para que merezca la pena hacerlas no sé y no precisamente por bueno tenemos buenos ejemplos por ahí de películas que no han sido precisamente buenas o que les han dado mucho para el pelo y luego han recaudado bien y han dado pie a otras cosas el último ejemplo ha sido Venom Venom ha tenido una crítica terrible pero sin embargo ha recaudado muchísimo y ha tenido un gran éxito en taquilla pero la crítica en su momento cuando salieron la puso de vuelta y media bueno y todo la que le está cayendo a la capitana Marvel sí pero ese caso es distinto es distinto pero también tenemos una que le ha caído tela marinera pero no por las críticas sin haber visto ya bueno esas otras cuestiones pero también le ha caído una lluvia de mierda considerable y la gente ha ido más a verla está batiendo récords o sea que muchas veces estas bolas de odio de mierda o de lo que sea y tal o el jiji jaja los memes al final lo que hacen es el efecto contrario una cosa rara y yo creo que para el mundo que está intentando buscar uno de estos casos no solo el público objetivo este de los niños que dices tú que también es que también yo creo SEGA lleva bastante tiempo buscando esa nueva generación de fans de Sony lo he intentado con Sony Boom yo creo que esto también esto no lo ha buscado SEGA en cierto modo va por ahí también ellos lo han hecho se les presenta la situación así y han dicho pues mira que sea lo que tenga que ser si sale bien estupendo no sé pero si no pues tal ellos ya están probando vías distintas ya han dicho que esto no va a afectar a los juegos o sea siempre vamos a tener que seguir teniendo el mismo diseño tendremos cosas del clásico seguramente o sea que bueno esto es otra vía recientemente no recuerdo dónde porque ahora mismo tengo el cerebro hecho papilla vale duro un montón la cabeza es que está malita si es que estoy no estoy hablando mucho tal porque no me siento nada bien pero bueno dijeron que ahora mismo la franquicia de Sony se estaba dividiendo en diferentes bandas uno iba a ser el moderno clásico película y animación y eso de animación eran cuatro cuatro líneas se sabe bien qué es y eso de animación no se sabe qué es lo que dices tú porque no se sabe si están refiriendo a Sonic Boom y si eso significa que como ya ha pasado se quedarían en tres o si es que van a que no parece hacer otra temporada de Sonic Boom o si es que van a presentar una serie nueva de Sonic que eso lo veremos en el SXSW de este fin de semana o sea lo que habrá que estar atento seguramente qué día es exactamente y es el sábado 16 hora es hora 9 más o menos hora española hora española las 9 el SXSW estar atentos si os interesa el futuro de la franquicia porque ahí seguramente suelten algo y lo mismo es una serie a lo grande de Mania Adventus puede ser o lo mismo han creado otra serie con los creadores de Sonic Boom pero con el diseño normal o otra cosa completamente nueva o una nueva temporada de Sonic Boom exactamente presentan la tercera temporada de Sonic Boom que sigue teniendo éxito y la gente está demandando está pidiendo una tercera temporada ahora está teniendo casi más éxito que entonces porque ahora la gente como ya ha pasado el hate ahora es cuando realmente están descubriendo la serie de Sonic Boom que es muy buena yo no dejo de ver gente pidiendo una tercera temporada o sea que ahora es cuando se han dado cuenta de que la serie es buena han dicho mira que es que el diseño es un diseño pero la serie es graciosa la serie mola a la gente le está gustando ya no es solo una serie para niños es una serie que es divertida y le está gustando a la gente entonces pues veremos a ver si es una tercera temporada otra serie de esta gente pero con el diseño normal o esta de Mania Adventures o vete tú a saber qué pero parece que hay algo ahí por lo menos ese Sonic de animación es algo que está ahí que esto de cuatro cuatro direcciones de cuatro vertientes de Sonic también digamos termina de separar a Sonic clásico del modelo que claro yo creo que una serie de Mania Adventures entraría dentro del clásico probablemente a menos de que sea alternativo o sea que yo creo que no entraría el clásico ahí pues hombre mira eso ya no sé si te das cuenta pero ahí da a entender que van a seguir con el clásico claro y eso ya no eso es obvio no no pero eso es un claro indicativo cuidado no es tan claro no es tan obvio está claro si está funcionando y le están dando cada vez más perdona aquí sabíamos aquí sabíamos y lo hemos comentado muchas veces que SEGA podría haberse encabronado perfectamente después de lo que ha pasado con Sonic Mania y Sonic Forces de decir oye si os damos dos cosas y nos tiráis mierda una por la otra perfectamente podría haberse encabronado cualquier compañía podría haberlo dicho y dice pues mira si nos vais a tirar mierda a los proyectos que estamos invirtiendo más dinero por este que nos ha costado cuatro perras nos ahorramos el de que nos ha costado cuatro perras y así no le tiráis mierda a la grande podrían haberlo hecho perfectamente pero si ya han dicho esto es que dicen bueno pues lo vamos a mantener lo que podría suponer un Mania 2 o algo parecido teniendo en cuenta que en redes sociales el peso mayor se lo están dando a la saga clásica yo diría que no se han planteado siquiera eso en ningún momento que también otra cosa porque habrá quien diga jolín otra vez más sonido clásico no quiero no sé qué yo quiero sonido moderno bueno pues ya te lo están diciendo cuatro vertientes sonido clásico y moderno te van a separar o sea que también habrá sonido moderno claro no sonido moderno no van a dejar de hacer porque tiene su público es un público fuerte por mucho que parezca que no por las críticas en internet es un público fuerte yo diría que incluso más grande que el clásico y sigue siendo la imagen base de Sonic actualmente yo os digo una cosa muchas de las críticas que le han llevado a Sonic durante años vienen de esta vertiente clásica que solo quería Sonic clásico y tal y que ahora está tan contenta con Mania y todo el rollo el día que la vertiente de los fans modernos se cabre que no está muy lejos que no está muy lejos porque están un poco bastante hartos ya lo digo yo están tanteando y están cada vez más hartos de que le metan al Sonic clásico con calzador en todos sitios y demás y cada vez son más mayores también el día que si mañana se le sale Sega y dice no va a haber más Sonic moderno a partir de ahora va a ser todo el clásico entonces sí que vais a ver un tsunami de mierda entonces sí que la van a liar parda ese día sí que se va a desatar y lo van a apagar con el Sonic clásico entonces sí que vais a ver críticas hacia el Sonic porque lo que dice Ash ese fandom del Sonic moderno calcular el Sonic clásico estuvo ¿cuánto? ¿9 años? sí siendo generosos siendo generosos ¿cuántos llevamos del Sonic moderno? desde Sonic Aventura hasta aquí todo eso son generaciones de gente que ha pasado ahí que es el Sonic de su infancia los de Sonic X los de los Sonic Aventure los del Alis los del Forces todos estos son generaciones de gente del Sonic moderno verás como esas generaciones se cabren y sientan que les han quitado el Sonic de su infancia ahí sí que se va a liar parda por eso mejor que los mantengan dar las gracias que los mantengan ¿que a ti no te gusta el Sonic de ojos verdes este moderno? pues sigue jugando a los clásicos y ya está y tú deja que la gente juegue a lo que le dé la gana ¿no te gusta ese? no juegues con él pero no esto de restringir de quítame este para ponerme al otro no es bueno porque luego pasan estas cosas y se puede liar muy parda que también estarán mosqueados yo creo que ahí por lo menos si se han unido fans clásicos y modernos contra el de la película eso sí ahí no no ha habido mucho esto y que bueno luego está el tema de Sonic Boom con todo lo que le ha caído a Sonic Boom por el tema del diseño y es mil veces más liviano que esto que han hecho o sea es tremendo yo he visto algunos diciendo oye pues este diseño es más Sonic que el de Sonic Boom digo pero en serio que me estás contando pero si el Sonic de Sonic Boom es cambiar los guantes por vendas los guantes y que hace tienes por vendas y poner un pañuelo lo demás es prácticamente igual es un poco más alto tiene más púas pero básicamente es igual lo demás es prácticamente bueno un poco más alto comparado con qué porque si tú comparas el diseño de Sonic de Sonic Boom con el de Raiders por ejemplo no es un poco más alto es prácticamente igual o sea que tampoco es un diseño tan loco pero vamos que este de la película es lo que dices tú es que no se han respetado ni las cosas básicas del personaje así que nada yo digo yo no me posiciono ni entre los que están a favor ni entre los que están a contra yo quiero ir a ver la película pero ya hace mucho que dije ¿por qué? yo quiero ver a Jim Carrey quiero volver a Jim Carrey en el cine y oye mira está haciendo de Eggman no sé cómo lo va a hacer si va a estar bien hecho si va a estar mal hecho me da igual yo voy a ver la película de Jim Carrey haciendo de Eggman en la que saldrá un bicho que se parezca remotamente a Sonic y tú no sé a qué quieras ir a ver el cine pues sinceramente voy porque porque Sonic tampoco me llama tanto la atención lo que haga Jim Carrey porque sí pero tampoco no sé pues yo sí me gusta más la vertiente dramática de Jim Carrey como actor que la vertiente cómica así que en ese sentido no lo voy buscando pues yo no o sea que todavía me queda esa esperanza y bueno algo más que quede comentar el diseño ya digo este no va a ser un vídeo muy largo por circunstancias por capacidad de la tarjeta porque así está mala y porque bueno tampoco es un tema que tampoco tengamos que estirar demasiado más ¿no? bueno está el tema este del supuesto filtración del test screening que hicieron una persona apareció en Reddit diciendo que había visto la película en una presentación de test de estas que hacen en Estados Unidos a veces que invitan a un número de personas aleatorias en la calle y muchas veces ¿quieres ver una película? venga va y te meten en el cine y te ponen una película que aún no se ha estrenado para ver la reacción del público y hacer cambios eso se hace mucho de hecho hay un capítulo en Big Bang Theory donde pasa ¿que lo hacen con ¿qué película era? no me acuerdo ¿de los Vengadores? ¿de Star Wars o de los Vengadores? no sé en cualquier caso da igual que eso pasa en Estados Unidos sobre todo en Los Ángeles y tal cerca de Hollywood y hay una persona que dice que efectivamente ha visto la película de Sonic se sabe que han hecho ya estos 3 screenings por otro lado o sea que es verdad que puede haber sido real y explica un poco la película y obviamente no se puede poner la mano en el fuego aunque estas sean unas filtraciones reales o un tío que simplemente se lo está inventando pero lo que cuenta a mí al menos me casa bastante con lo que puede ser la película la cual es que no sé si contarlo porque son spoilers claro pero básicamente resumiendo mucho por encima es la típica película que te podrías esperar de este estilo Sonic no es originario de la Tierra eso sí se sabía se había dicho antes fue transportado a la Tierra cuando era un cachorro por sus anillos que sus anillos tienen la capacidad de teletransportarse en 3 dimensiones bueno eso no está tan alejado de... no eso no está tan alejado cercano los alejados los anillos de Sonic sirven como teletransporte por eso o grandes sí no sé cómo los habrán hecho los anillos simplemente pone y se encuentra en la Tierra solo y se cría como criatura del bosque salvaje un poco en plan cristozoología hay un pequeño pueblo donde saben que vive ese demonio azul que está ahí que aterroriza a la población porque se mete en las casas y les roba comida y tal y pasan un montón de años sobreviviendo salvaje o sea que Sonic Starzahn en la ciudad ¿no? Sonic Starzahn en el pequeño pueblo de Green Hill de Masasuche o por ahí no sé dónde está pero por ahí y viene el ton este el policía que quiere demostrar que es un buen policía y que puede ser destinado a la gran ciudad porque él está entonces el policía de pueblo pequeño y... y va y bueno se hace amigo de Sonic y las movidas y bla 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 las movidas las cosas las movidas pues las movidas las movidas no, pues la película no voy a spoilear la película entera no pues las movidas no, me imagino no, no lo he leído eso o sea que no puedo spoilearos pero me imagino que más pues será algún doctor del local del pueblo de lo que sea y tal pues que será Jim Carrey no, es un científico un científico chungo un científico malvado que quiere coger a Sonic para investigarlo y es malo de cojones no es un payasete como el de los juegos totalmente previsible totalmente previsible y ya está pues lo que tiene que hacer Sonic es buscar sus anillos para volver a su planeta y ya está debo irme a mi planeta me necesita oye, sería genial una escena en plan puchi o sea yo me justificaría la peli ahora debo irme mi planeta me necesita se meter en la liga en fin pues nada veremos a ver cuánto queda para que se estrene se estrena creo que en noviembre no recuerdo la fecha exactamente todavía queda todavía queda pero vamos este año al menos este año porque cuántos años llevamos tirada y afloja con esta película por lo menos cuatro o cinco desde que se hizo y fueron las primeras filtraciones ha pasado un huevo yo que sé pero vamos no parece que el CG vaya a ser de excesiva calidad por mucho que lo puedan mejorar de aquí a que de que salga por lo que se ha visto por ahí y tal o sea que no esperéis calidad en general la película va a ser una película pues eso y para ir con los amigos a reírse para pasar un rato o para llevar a los niños para ser la tarde no esperéis otra cosa va a pasar un rato así la pena es eso que probablemente esto debe de pie a una saga seguramente tiren de secuelas y claro mientras esas secuelas estén ahí no vamos a tener otra película de Sonic entonces que nos va a tocar estar otros veintitantos años esperando una película en condiciones de Sonic y es que acaso los iba a ver si no no la hemos tenido así que a ver si la peli de Mario que están haciendo ahora que ahí Nintendo ya se lo ha aprendido por lo que pasó en su día y tal y va a estar muy encima y lo va a tener todo atado y bien atado a ver si esta peli de Mario sale bien pone de moda las pelis de juegos bien hechas la redención y dice pues venga con Sonic también y algún día tenemos una peli en condiciones pero mientras tanto pues habrá que conformarse con estas cosas bueno tú si quieres ir a ver de Steve Pikachu hombre de Steve Pikachu si que pinta muy 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 bien muy muy bien es así y eso que los diseños de los Pokémon es lo que se estaba diciendo antes son más realistas algunos son francamente feos como el Lickitung que parece parece un miembro viril yo no lo voy a decir que no ven niños pero coño Lickitung y no coño precisamente no coño precisamente pero bueno ya me entendéis pero sin embargo respetan la esencia de cada uno de los Pokémon la silueta de los bichos te corresponde con la silueta del Pokémon de toda la vida y sigue reconociéndose la forma aunque luego las texturas y cómo están modelados y tal puede quedar más bonito más feo y tal pero han respetado esos diseños originales esa seña de identidad de cada uno de los Pokémon y eso es lo que tenían que haber hecho con Sonic bueno pero bueno veremos a ver en qué resulta todo ¿algo más que quede por comentar? yo creo que no pues si quieres dar indicaciones del canal que vamos a hacer esta semana si vamos a hacer algo más tú no estás pasando mucho vídeo la verdad que no estoy para muchas fiestas la verdad no sé si se llegará a subir el lunes siquiera porque no sé si voy a tener ánimos de editarlo bueno eso lo quiero cuanto más corto que de este más podrá te dará tiempo de editarlo y más probable que se quede o tres los tengáis en la mesa así que nada vamos a ir cortando ¿te parece bien? vale despidiendo porque tampoco hay mucho más que estirar de este tema y bueno a ver la semana que viene si está mejor hombre supongo que sí yo tengo más que una gripe y tampoco me voy a morir bueno desde luego tampoco podéis quejaros yo creo que la semana pasada hemos subido unos cuantos vídeos grandes o sea que tenéis no, no, llevamos una época subiendo muchas cosas y ese ritmo no se puede seguir horas para ver pues venga despide tú el canal es tuyo típico bueno por lo mismo que se dice siempre si os ha gustado el vídeo os dadle al like si os gusta nuestro vídeo en general suscribíos dejad en los comentarios lo que veáis oportuno y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta la próxima ¡Gracias!